El Departamento de Policía Cesar, por intermedio del personal adscrito a la Policía Fiscal y Adanera, en conjunto con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional, DIAN, en cumplimiento de la estrategia contra el contrabando, lograron asestar un contundente golpe contra el contrabando de confecciones en el Departamento del Cesar. El primer operativo se realizó en el municipio de Playa, donde luego de verificar un vehículo tipo camión que transportaba la mercancía en mención hacia el norte del país, se materializa la aprehensión de 74 cajas, en cuyo interior contenía 1,558 pantalones, réplicas de marcas reconocidas, los cuales pretendían comercializar al menudeo en establecimientos comerciales. Asimismo, en control adonero realizado en el municipio de San Diego por uniformados de la Policía Fiscal y Adanera, se realiza la aprehensión de 600 unidades de confecciones que no cumplen con documentación que acredite legalidad u origen. Mercancía en mención le fue aplicada la medida cautelar de aprehensión, según lo estipulado en el Estatuto Adonero Nacional Colombiano, por no presentar documentos que acreditará su legal introducción al territorio adonero nacional, quedando a disposición de la DIAN.